Si uno observa a L'Aquila desde la distancia, se asoma a un paisaje lleno de grúas. Esta ciudad del centro de Italia, de 72.000 habitantes, lucha por renacer entre las huellas de uno de los terremotos más devastadores de la historia del país. Ahora apuesta por un futuro ligado al 5G. Hemos visitado el laboratorio en el que la empresa china ZTE y la Universidad de L'Aquila prueban esta tecnología para mejorar la gestión de las emergencias relacionadas con los terremotos. Gracias al 5G, las alertas pueden ser enviadas a mayor velocidad. Supongamos que un edificio está cerca del epicentro de un terremoto. Podemos interceptar el temblor y, gracias a la tecnología 5G, enviar una alerta a L'Aquila que llegará ocho segundos antes que la onda sísmica. Por supuesto, sus potenciales servicios no son solo aplicables a terremotos. En la ciudad inteligente del futuro, esta tecnología podrá utilizarse en campos de lo más diversos también, en el de las artes. L'Aquila quiere convertirse en un laboratorio viviente en relación con la tecnología 5G y la monitorización de terremotos, pero no todo el mundo está de acuerdo con ello. Muchos temen los riesgos potenciales tanto para el medio ambiente como para la salud de la población. El alcalde de L'Aquila está convencido de que su ciudad se convertirá en un modelo a seguir. Tenemos que imaginar el 5G como el futuro, sobre todo en cuanto a los servicios que puede ofrecer y a su uso en la vida cotidiana. Desde este punto de vista, L'Aquila tiene una gran necesidad de brindar nuevas respuestas a las exigencias creadas por el terremoto. Puede establecer un protocolo que sea replicable. Maurizio Martucci tiene una visión diferente del asunto. Considera las múltiples aplicaciones de esta tecnología como un arma peligrosa. Está dispuesto a llevar a la Unión Europea a su batalla contra el 5G. Hay tantas personas que ya están enfermas, que sufren por la exposición a las radiaciones. Pedimos a los gobiernos nacionales y al Parlamento Europeo que detengan esta tecnología porque el uso de ondas milimétricas para el 5G no ha sido aún testado y no sabemos lo que ocurrirá cuando la gente quede expuesta a las radiaciones. El gobierno italiano aprobó el pasado septiembre el Golden Power, un decreto que le otorga poderes especiales para intervenir en las decisiones del sector de las telecomunicaciones respecto al despliegue de las redes 5G, una medida que podría retrasar la expansión de la tecnología en su territorio.